No, en serio. ¿En serio parecido? Un poquito, un poquito. Dile por favor a todo el Perú que tú eres igualito a Tony Rosado. Explícales. Yo soy Tony Rosado. Ya, yo... ¿Cómo? El Perú ya lo sabe. Dilo de nuevo. Yo soy Tony Rosado. El Perú ya lo sabe, completo de nuevo. Yo soy Tony Rosado. Y el Perú ya lo sabe. El Perú está en duda, pero vamos, no importa. Buenas tardes, caballeros. Bienvenido a Yo Soy 2013. ¿Cómo está? Estoy contento de estar acá. Voy a imitar a su amigo Alhaner Alan. Te lo voy a poner a gozar. Alhaner Alan. Amigo, dígame, ¿cuál es su nombre? Me llamo Alexander. Yo me preparo para bailar, porque esta es mi onda. ¿Y hace cuánto tiempo imita a El General? Imito a El General de los 13 años. Desde los 13 años. ¿Qué edad tiene usted ahora? Tengo 34. Tiene 21 años imitando a El General, es lo que usted me dice. Ha dedicado 21 años de su vida a perfeccionar el arte de asumir la personalidad, las canciones y el contenido artístico de la vida de El General. ¿A eso ha dedicado 21 años? Sí, porque me gustan sus canciones y tiene buen ritmo, buenas canciones, son muy buenas. Además que él es muy dinámico, muy alegre, siempre baila y todo, ¿no? Sí. 21 años dedicados a El General. Adelante, el escenario es suyo. ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 Hombre blanco, hombre negro, qué es lo que quiere esa nena? Plátano maturo, plátano verde, qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere al General porque quiere gozarte. Alza la mano si tú quieres gozara. Porque ahora empezó de verdad, para poner a todo el mundo a gozara. Y la chica teniente a bailar, en un salto me empezó a cantar, en un baile me empezó a cantar. Dos chicas empezaron a mirar, baila, baila con el general, baila, baila con el general. Pues las generales internacionales, a Puerto Rico yo tuve que llegar. Muy bien, Alexander, perdona que corte justo en la parte más eufórica. Y eso es lo que consigue en 21 años de estudios. Creo que faltó un poquito más de tiempo, ¿no? Para que pueda perfeccionar a bien su personaje. No veo al general ni escucho al general Alexander. Perdóname, yo tengo que decirte que no. Yo también voy a decir que no, Alexander. Muchas gracias. Gracias. Caballero, bienvenido.